El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Pero usted tiene que saber que yo puedo hacer con usted lo que yo quiera, porque yo aquí soy el señor de la vida y de la muerte. El cadáver apareció al mes, el 14 de mayo, justo el día que él cumplió. ¿Quién se va a hablar? Ese día hice la promesa que si mi beba vivía, y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Yo lo único que decía en esa pese, una sola palabra, increíble, increíble, y lo sigo diciendo, increíble, que esas cosas hayan sucedido en mi patria, y no deben suceder más. ¡Gracias!